Hola amigos, yo soy Anza Rodríguez y al día de hoy te voy a dar consejos para que le traigas a un niño. Ok, el primer consejo que te doy es, tú vive tu vida. Ok, el primer consejo es que tú tienes que tener una autoestima súper alta para que ese niño diga, wow, wow, o sea, esa niña es segura de sí misma y sabe lo que quiere, es muy príncipe. Ok, el segundo consejo es, pues, tú ten como tus opciones, ¿no? O sea, de dónde elegir, que para que ese niño vea que tiene competencia, ¿verdad? Porque si tú no nos tienes como a uno ahí atrás, pues es que ese niño va a decir, te va a ocurrir, ¿sabes por qué? Va a decir, pues no tengo competencia, me la voy a ganar fácil, no tengo contra quién competir. En cambio, si tienes como varios niños, el que avance más va a decir, órale, le gané a los demás, se va a sentir bien de sí mismo y te va a querer a ti porque, ¿sabes qué? pues, lo logró, ¿sabes? Lo logró y... Mi tercer consejo es que sonríes, que seas feliz, que no, o sea, verdaderamente por un niño no llores, o sea, está bien como llorarle pues un ratito porque también es bueno sacar tus emociones, pero luego ya, o sea, ¿sabes? No vale la pena estar una semana llorando por ese niño, o sea, realmente no vale la pena, porque hay un mundo allá afuera, hay un mundo afuera de niños que te van a querer, te van a valorar, te van a amar y te van a aceptar como tú eres. Y no mereces, ese niño no merece tu trabajo, tal vez por una noche. Bueno, después ya, te levantas y eres como tú eres, ¿por qué? Porque así como tú eres, eres perfecto, ¿sabes? O sea, no necesitas a nadie. El cuarto consejo que te puedo dar es mantén el interés, o sea, ve dando, afloja, pero no lo sueltes todo, o sea, que el niño vea que sí muestras interés, pero tampoco le des todo porque tú no eres cualquier persona y no cualquier persona. ¿Ok? Entonces también, pues, tienes que valorarte para poder valorar a la persona. Si tú no te amas o tú no sabes, no puedes ir pidiendo por la vida, y es que amamelo. No, mi amor, o sea, primero te tienes que amar a ti y no voy a amajarnos. Y ya, amigos, esos fueron mis consejos. Andale, y ya está bien y pues, y si no. Adiós. Ok. Hola, amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva sección que yo voy a abrir en mi canal, Noticias Claras Américas, como de filosofía, dando consejos de vida, dando consejos sobre muchas cosas que yo veo que a veces las niñas o los niños necesitan para pues, tomarse en serio o tomar en serio a la vida, porque muchos no lo hacen. Así que pues, sí, amigos, ojalá y les guste esta nueva sección. Y hoy empezamos con un video de esos. ¿Qué piensas? Después de los videos. Bye.